La formación que recibirá Tomás Bretón dentro y fuera del país será lo que le impulse a llevar las riendas de importantes proyectos como director por toda Europa. Siendo salmantino, se educó en la Escuela de Bellas Artes de Saint-Eloy, consigue una beca para ir a Roma, a la Academia de España en Roma. Entonces, en este, digamos, periplo europeo, él aprovecha esos años para también viajar a Milán, también viaja a Viena, también viaja a París y trabaja como director. A su regreso a España dirige la Orquesta de la Sociedad de Conciertos y en 1901 asume la dirección del Conservatorio de Madrid. Dimitirá en 1911, pero volverá después a su cargo, otros diez años más. Noviembre de 1911, cuando él presenta la dimisión, se la aceptan y en 1912 entra Cecilio de Roda como director del Conservatorio, pero un mandato muy corto porque él fallece a principios de 1913. Es muy bonita la anécdota por la cual toda España, España entera, pide la vuelta de Tomás Bretón al Conservatorio de Madrid. Esto nos da idea de la figura tan relevante que era en aquella época Tomás Bretón. Preocupado por el presente y el futuro de la música, a Tomás Bretón se le conoce, sobre todo en la actualidad, por sus óperas y zarzuelas. Una de las obras más conocidas es La verbena de la paloma. Todo el mundo le conoce por ello. Ha pasado a la historia de la música por La verbena de la paloma, pero esto a él no le gustaba nada, puesto que es uno de nuestros mejores sinfonistas. Para los madrileños el género chico, como se llama, aunque es grande en sí, es muy importante. Las zarzuelas las llevamos todas muy dentro y entonces él hizo mucho por la zarzuela, las óperas también, por supuesto. Destacan también otros títulos como Los amantes de Teruel y La Dolores. Una de las obsesiones de Bretón es luchar durante toda su vida por la creación de una ópera nacional española. Él es el primero que se da cuenta de que para tener una ópera nacional, es decir, una escuela de escritores, compositores que escriban ópera nacional, que podamos llamar nacional o española, lo que hace falta es una industria. Esa industria cultural, él veía que la mejor manera de mejorar la situación artística de nuestro país es realmente invirtiendo a largo plazo. Es decir, a través no sólo de las compañías, de los encargos, de la contratación de voces y de directores españoles y de músicos españoles, sino también a través de la educación. Su catálogo se llena de creaciones orquestales destacables, desde el inédito Amadís de Gaula hasta las recreaciones andalucistas. Nadie piensa en las escenas andaluzas de Bretón cuando hablamos de las piezas arquetípicas. Fue a través del estudio más minucioso de la partitura cuando realmente me di cuenta hasta qué punto Bretón era un artesano consumado con un nivel técnico de primer orden. El nivel de orquestación, el nivel de las ideas, el nivel del tratamiento rítmico, la complejidad, cómo empieza a crear frases asimétricas mucho antes que muchos otros. Compositor internacional, polifacético y de remarcable faceta sinfonista, Tomás Bretón, se ha ganado el respeto, la memoria y la razón de seguir vivo en la historia de nuestra música. Estrenó multitud de obras de compositores españoles. Era una persona muy aperturista. Él también intenta modernizar la enseñanza. Él intenta poner en contacto a los centros principales de enseñanza de todo el continente. Yo creo que su máxima relevancia es la importancia que él da a la música de su tiempo y es fundamental su paso por el Conservatorio de Madrid y por el legado que nos dejó en las enseñanzas de la música y cara a una amplitud de miras hacia el futuro. Por su amor nato a su tierra, Salamanca, lo primero de todo, porque Salamanca le debe reconocer realmente ese cariño que él tuvo siempre a su tierra y, por supuesto, porque es una figura que, reconocida en el ámbito internacional, debería ser admirada lo primero en su tierra. Salamanca